Deficiente acceso, rezago, fracaso escolar y distracción de 39.5% son los cuatro problemas principales que afectan a la educación en todos los niveles. Sin embargo, el presidente se mostró positivo al inaugurar el ciclo escolar. Estamos dando con la ministra de educación el inicio al ciclo escolar 2015. Estamos en este centro para la paz número 2, que es la escuelita 25 de junio. Son 425 niños. Es la primera escuela que visitamos. Vamos a visitar esas escuelas para hacer la inauguración del ciclo escolar. Autoridades de educación reconocieron que aunque hay problemas en infraestructura, sobre todo en áreas donde ha habido desastres naturales, se priorizará su reconstrucción y se capacitarán a los docentes. Retos grandes son el fortalecimiento de esos programas para asegurarnos su continuidad a largo plazo. El uso del tiempo en el aula, por supuesto, para que los programas puedan funcionar. Este ingreso de los jóvenes a la universidad es un proceso que vamos a acompañar porque sabemos que es nuevo, es totalmente nuevo y tenemos que estar con la universidad, con quienes tenemos reuniones reguladas. Dentro de las principales metas para el 2015, según autoridades de educación, destaca el apoyar a los alumnos para que puedan ingresar a la universidad. Que nuestros, nuestros, tenemos alrededor de unos 16 mil maestros que vamos a dejar ya con nuevas técnicas para enseñar, con nuevos conocimientos, con posiblemente una mejor actitud frente a la docencia, al servicio que tenemos que prestar como maestros. Estudios señalan que en primero primaria y primero básico es donde hay más estudiantes en riesgo debido a que pierden el grado o dejan estudios. Mientras tanto, inicia el ciclo con entusiasmo y alegría. Estamos expectantes por conocer nuevos compañeritos o por el reencuentro con otros o con los que ya hemos convivido en esta escuela. También por conocer nuevas maestras y por saber qué nos ofrecerá también el nuevo año con los diferentes programas nacionales. Según información de autoridades del Ministerio de Educación, se estima que durante el 2015 puedan superar los 3 millones 200 mil plazas para alumnos a nivel nacional. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Gracias. 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 Gracias.